Murió Pelé. Astro del fútbol. A los 82 años, la leyenda del deporte falleció en paz, según publicó su cuenta oficial de Twitter. La inspiración y el amor marcaron el viaje del rey Pelé, quien falleció en paz, hoy, amor, amor y amor para siempre. Desde el 29 de noviembre, estuvo internado en el Hospital Judío Albert Einstein, en Sao Paulo. El exfutbolista murió por la falla multiorgánica provocada por progresión de cáncer de colon. Edson Arantes de Donacimentos Pelé. Nació el 23 de octubre de 1940 en Minas Gerais, Brasil. Debutó en el primer equipo del Santos a los 15 años. Un año después, comenzó a ser convocado por la selección brasileña. Único futbolista en ganar tres Copas del Mundo con la selección de su país y considerado por muchos el mejor jugador de la historia. La muerte de Pelé a los 82 años de edad, tras luchar contra un cáncer de colo, se anunció este jueves. Desde que deslumbró a todos en el Mundial de Suecia 1958, con apenas 17 años, Pelé se transformó en ícono de la magia y el alcance global del fútbol, y se mantuvo así hasta sus últimos días. Fuera de las canchas, trabajó como embajador de las Naciones Unidas, que participó de varios eventos de la FIFA. Además, fue nombrado caballero de honor por la reina Isabel II. Esto es un informe para el Centro de Noticias GoTV. Los 12 13 en Estados Unidos ya se 위에 la IMPRICIDADLE de la FIFA.